También se dio tiempo para opinar de política. Alfredo Link negó que Ricardo Sheffield Padilla, como circuló en algunas publicaciones el fin de semana, esté definido ya como el candidato del PAN a la alcaldía. Estas son las consideraciones políticas de Alfredo Link. Categóricamente desmiento cualquier información que se haya mencionado en relación con que Ricardo Sheffield es el candidato del PAN en León. Lo desmiento categórica, formal y oficialmente. Desconozco de dónde salió la versión, pero para el caso es lo mismo. La verdad es que no tenemos todavía definición de candidato.